¿Qué es la casa cultural que está ubicada en Asunción, Paraguay? Que se sostiene específicamente del trabajo doméstico. Para nosotros es un acto político el hacer el trabajo doméstico y la militancia feminista. Casa FEM se articula con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente formamos parte de diferentes redes, como por ejemplo la red de espacios culturales del Castro Histórico de Asunción, que aglutina 11 espacios culturales y donde Casa FEM es el espacio feminista que coloca la cuestión de género y la importancia de visibilizar el trabajo doméstico que hacen las mujeres para sostener las actividades culturales. También nos articulamos con organizaciones que son principalmente feministas a nivel regional, como por ejemplo las feministas de Lavia Ayala, con quien venimos trabajando sobre cuestiones de los feminismos a nivel regional. Esta es la primera vez que nos estamos acercando a organizaciones que están trabajando específicamente la cuestión del trabajo doméstico y creemos que es muy importante seguir construyendo estos lazos. Bueno, el objetivo de nuestra lucha es instalar el tema del trabajo doméstico, debatir sobre este tema que nos parece muy importante también dentro de este contexto de precarización laboral que tenemos ahora mismo. Como Casa FEM nos parece importante reivindicar el trabajo doméstico, ya que nosotras como militantes feministas realizamos este trabajo antes de cada actividad y después también. Entonces nosotras como feministas reivindicamos el trabajo doméstico porque es un acto político. En Paraguay hace unos años se aprobó la Ley del Trabajo Doméstico gracias a la lucha de las mujeres trabajadoras domésticas organizadas y a nosotras como Casa FEM nos parece importante poder hacer un seguimiento sobre cómo se encuentra esa ley y cómo podemos también seguir aportando en el cumplimiento de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!